Estoy muy contenta, porque aquí andamos en el hospital, esperando a que nazca mi primera sobrina. Yo de repente grita. Y yo sentaba porque creer que me lo van a encontrar. Me ha ganado como de apretar. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Hola a todos! Oigan, el día de hoy estoy muy contenta, muy emocionada. Estoy, no sé, ya. Una disculpita porque me entró una llamada y pues se paró obviamente el video. Pero les comentaba que estoy muy contenta porque... Bueno, estoy contenta porque estoy en el hospital. Pero no por algo malo, al contrario, por algo bueno. Porque como ya saben, o creo que varia gente sabía, Tengo una hermana que está embarazada. Entonces, el día de hoy, ella se alivia. Entonces, aquí andamos en el hospital, esperando a que nazca mi primera sobrina. Porque ya tengo más sobrinos, pero ella es la primerita que va a ser niña. Entonces, ya se imaginarán, estamos súper contentas. Ya queremos ver su carita. No, no, no. Ya no la imaginamos con sus vestiditos, con sus moñitos, con todo el cotorreo. Pero bueno, aquí estamos, estamos nosotros en el hospital de aquí de Barragán. De Barragán, no. Hospital de aquí de Sendero, pues no sé. Este, pero les iba a decir que... Ah, bueno, aquí todos mis sobrinos se han aliviado. No, bueno, mi hermana se ha aliviado de todos mis sobrinos aquí. Y anteriormente nos dejaban pasar todos a una salita de espera que está en quirófano. Pero en esta ocasión es diferente y tenemos que estar esperándolo en... En aquí en sala de espera, pero a ver abajo. Entonces, aquí vamos a estar esperando que nos digan que ya nació mi sobrinita. Y que pasen a piso a mi hermana para poder conocerla. Entonces, ya estamos aquí. De hecho, también aquí anda mi abuelita. Ella ya está adentro, nada más que no me quise ir a grabar adentro. Ahí está mi abuela. Ahí está, es ella la que está saludando. Entonces, pues nada. Solamente esperar que nazca mi sobrinita, mi primera sobrina niña. Que se va a llamar Carlita. Entonces, pues, a esperar. Y de hecho, yo aprovecho para grabar porque salí. Porque le mandamos a hacer su adorno de la puerta. Que son... Déjenme se los muestro porque yo tampoco lo he visto. Solamente sé que mi mamá lo mandó a hacer. Entonces, es este. De conejito. Obviamente ahí dice cuánto pesó, cuánto mide y cuándo nació. Siempre fue el concepto de como conejita. También su baby shower fue así como que de conejita. Y también mandamos a pedir estos llaveros. ¿Por qué? Porque cuando ella entra a piso. Bueno, suba a piso y que ya esté mi sobrinita ahí. Pueden entrar la visita. Y a cada persona que venga a visitar a Carlita, a mi sobrina. Les vamos a regalar este llaverito. Así como de recuerdo. De conejita también. Entonces, pues, ya tenemos todo listo. Solamente falta la llegada de mi bebechita. De mi sobrinita. Y, pues, al ratito se las muestro. Para que vean lo chula que va a estar mi sobrinita hermosa. Pero bueno, mientras esperar un poco. Estamos esperando a la bebé. Ya nos dijeron que ya nació. Y que está muy bonita. Pero, pues, todavía no la podemos ver hasta que la pasen a piso. ¿Va que sí, vela? Un ratito más. Un ratito más no podemos conocer a Carlita. Mientras esperar. ¿A ti quién forma este lámpar, va? Debo terminar los de cerrar. Ah, ok. Perfecto. ¿Quieres una costa y otra salen? Sí, claro. Gracias. Pues, me hablaron para que me dieran información. De cómo salió la cesárea. Que ya nos dijo mi cuñado por WhatsApp que todo bien. De hecho, ahí está mi cuñado. Ahí está mi cuñado. Ay. Felicidades. 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 Ya la visité todo. Ya, ya la acaban de pasar. ¿Viste con ella? Ah, sí. Si tú hubieras entrado antes, la hubieras alcanzado. No pasa que me acaban de hablar. Es que acabamos de subir. Porque se fue mi mamá y... Y tu mamá. Es que tenían que ir a lo del Mateo. No, no nos dejaban pasar a las tres. Porque viene mi tía, Lorena, mi abuelita y yo. Pero la dejaban pasar por acá, pero te preocupaste de... Sí, yo le dije, eh, no, no, no. Y ya, al principio me dijeron que no. Y yo, bueno. Entonces le digo, maldita, pues acompáñeme usted para que nos vean ahí que estamos. Dice, no, no, porque el otro día... Y como que vieron que no quisieran. Bueno, ángel, súbala, pero no digan nada. Y yo, bueno, vamos a pagar. Y ya. Acá están los quirófanos y acá prepararon a mi hermano. Y no estaban nerviosos. Yo estaba conmigo. ¿Aquí estabas? No sé, pero es de intendencia. Es de intendencia. Ay, pues te faltó barra y trapear, güey. Ay, me chiquito en el lado. Oye, ¿y no estaban nerviosos? Sí, fíjate que antes de entrar sí estaban nerviosos, pero ya cuando entré, no, se inquietó. ¿No? ¿Y Karen? Karen estaba cantando. Estaba sedada y estaba cantando. Es que la doctora le puso música de canciones de Adel. Ah, estaba cantando en inglés, la perra. Ella las pilló y se estaba cantando, en serio. Y anestesiaba habla inglés. Ah, perra. Anestesiaba habla inglés. ¿Y él sabe qué chingados decía, pero yo estaba cantando? Chino pandarín. Chino pandarín. No, de repente gritaba. ¿A poco? Pero ahí estaba anestesiada, ¿no? Sí, estaba toda sedada todavía. No me da... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Sigue asustado porque cree que de este lo van a encontrar. Nada, pero eso los tiran. Nada, pero eso los tiran, los usan y ya los tiran. Los lavan. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Los dos pecados. Los dos somos cómplices. Tanto pecha al que mate la vaca como el que le agarra la paja. Así es que los dos vamos al bote. Al rato les decimos si se lo cobraron. Al rato vamos a salir con un uniforme igual pero color naranja. Color naranja. Y los colados hasta de los huevos. Tuvimos que venir aquí a desayunar porque pues Karen todavía no la tienen que pasar a la recuperación. Tiene que estar, ¿qué dijeron? Dos, tres horas. Dos, tres horas para que la lleven al cuarto donde la van a tener y ahora sí poder pasar. Pero pues aquí estamos porque no habíamos desayunado nada. Están echando un café. Un cafecito. Y ese milagro que nos está tomando. Pero bueno, aquí estamos. Vamos a desayunar. Y ya de ratito vemos a la leña. Ahora sí. Ya acabamos de desayunar. Y ya mi cuñado fue a mover la camioneta de mi mamá porque quedó muy lejos de la entrada del hospital. Porque ya nos dieron la habitación en la que va a estar mi hermana. Aún mi hermana no la pasan a la habitación porque se está recuperando de la anestesia y todo eso. Pero vamos a ir a arreglar lo que es el cuartito de ella. Para que esté ahí lo que son galletitas. Para hacer cafecito. Poner el arreglo que les enseñé tempranito. Que es el de la conejita donde dice ahí cuánto pesó, cuánto midió. Y yo voy a mi carro porque ahí traigo una cafetera. Que es donde vamos a poner el cafecito, obviamente. Y ya entre mi cuñado y yo, pues vamos a adornar todo en lo que mi mamá y la mamá de mi cuñado están a desayunar. Uy, está muy pesada. Ahí está. La cafetera. Traigo ropa porque es para el concierto de Karol G. Pero bueno, vamos a bajar todo. Y yo ánimo. Con todas las cosas. Ay, perdóname. Por ahí debe estar la carlita. Bueno, ya llegamos con todo. Hay que... A acomodar todo el cotorreo. Y si no, yo creo que a lo mejor ahí ni bajamos la... La mesa. Pues si puede, aquí va. Sí. Yo diría. Igual como que ya la subimos. Pues bueno. Y hacemos un poco ya. Ay, güey, ya me cagó esta chingadera. Ay. Ay, babosa. Ay, babosa. Aquí no pasó nada. Vamos. No, no, sí. Falta subir, ¿qué? La mesa y ¿qué más? Pues cierro la mesa y otros tubos que faltaban. Oye, si es cierto, siempre es esta habitación. ¿Qué pasa? Han de decir, ¿no? Siempre viene un chingo de gente a visitar, ¿no? ¿Vale eso? Y pues bueno, ya estamos aquí en la habitación donde va a estar mi hermana, donde vamos a estar nosotros. Está esta mesita para que podamos comer nosotros los que estemos aquí. O ya cuando ella pueda caminar, pues que si se quiere sentar, se puede sentar. Está el silloncito. Y ahí están todas las cosas que vamos a poner ahorita. Está la cama donde va a estar mi hermana, que obviamente está ahí para que se pueda mover fácil. Aquí, que si para arriba, que para abajo, para un lado, para el otro. Y pues bueno, está esta mesita para que coma también ahí. Cajoncitos. Está el área del baño, que este es el lavabo. Y acá está el baño para que ella se pueda bañar y hacer del baño, obviamente. El baño y para que se bañe. Este, no sé por qué. Un dato curioso, fíjense, un dato curioso. Las tres veces que mi hermana se ha aliviado de mis sobrinos, las tres veces ha sido en el mismo hospital. Pero casualmente, las tres veces, también ha sido esta misma habitación. La 325 siempre ha sido. No sé si el hospital tenga un registro como que, ok, siempre se ha quedado aquí. Vamos a darle la misma, o si es pura coincidencia. La verdad, no sabía decirles. Pero, sí, siempre ha sido este mismo parto. Las tres veces. Y la última, porque pues ya, ya superó, ya no va a tener hijos. Entonces, ya no voy a tener más sobrinos. Pero bueno, ese es un dato curioso que a lo mejor no sabían. Pero yo se los comparto. Y ya solamente vamos a empezar a adornar todo esto. Y esperar, ahora sí que llegue mi hermana. Y que llegue mi sobrinita, Carlita. Ok, vamos a empezar a armarlo. Digo, yo no le sé mucho a esto. La que le sabe es mi mamá, pero... Trato de ayudar, ¿verdad? La intención es la que queda. Estas son hojarrascas. O sea, realmente hay unas en bolsita que son los que estoy defendiendo el celular. Así. Son hojarrascas. Pero aquí sobraron unas, entonces no pasa nada. Este es el café. Ay, miren, ¿quién viene? ¿Qué? Miren, ¿quién viene? El café. Ya llegó el papá. La pañalera. Con la pañalera. Antes cargaba los cartones de cerro de cerro de la pañalera. No, también cargas esos mamón. Cargan las dos. Y luego se quiere hacer la víctima. La pañalera. La pañalera. Jamás. Golcitos. Razers. Son unos. Otros que se llaman Milk Dukes. No sé cuáles son estos. Hershey. Del chocolate negro. Hershey blanco. Este es para mí porque me gustan mucho. Ahí vean este. Chinira. Una vez que me cambiaron mi cabellito. Pero bueno. Ignoremos este pedazo. Listo. Y... Kit Kat. ¿Cuál es su preferido? Hershey blanco. Hershey de chocolate negro. Kit Kat. Razer. O Milk Dukes. Creo que son todos. Sí. Pero bueno. Vamos a guardarlos porque... Tampoco no sé ni en dónde va a ir esto. La que sabe es mi mamá. Entonces... Yo no me voy sacando todo. Tampoco no sé ni en dónde va a ir esto. Tampoco no sé ni en dónde va a ir esto. Listo. ¡Tarán! Y aquí ya empieza la decoración de los globos. Nada más que ahorita le tengo que checar. Cuáles globos y todo. Si lo siento mucho o poquito. Entonces... Eso ya está teniendo el tiempo. Vamos a checar. Allá la están ingresando. Y de repente traen a la bebé. Sí, sí, sí. No pasa nada. Hello. ¿Cómo te sientes? ¿Eh? Ah, chinga. Pues terminaste igual, ¿no? ¿Estás segura que te la sacaron? ¿Sientes qué? Calor. ¿No? No, hace frío. Es que por la anestesia. Oye, Karen, ¿qué sentiste? ¿Qué sentí? Sí. O sea, por ser niña. Nada. ¿Qué te acuerdas de ella, no? No, son bien. ¿Y a veces te está pasando algo en esto? Sí, hace rato sí como que... Estás cantando en ingresos. Ah, perra mamona. De Adel. ¿Qué te acuerdas de ella? Sí, me quedaba dormida. ¿Cómo estaba? O sea, como que era más así que se me quedaba... Me dormía. Pero cantabas la canción y te pusieron varias... O sea, como que me quedaba dormida. Y no, como que... Así. O sea, como que muy así. Ándale, sí. Muy así. Sí. Oye, ¿no te hecha con la bebé, no? No. Ja, 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 ja. ¿Qué te acuerdas de ella? No, sí. Vamos a la cama. Ya, mamá. ¡Bien! ¡Bien, cuidado! Cuidado, porque cuando la voy a la cima... ¿Bien, llorada? ¿Sólo está el bebé? ¿Sólo está el bebé? Solo tres adultos y me van a pasar a dormir. ¿A dónde es el clima? ¿Sólo está el bebé? No, ¿sólo está el bebé, papá, que te diga dónde está el bebé? ¿Sólo está? ¿Dónde está la bebé? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Yo creo que de ahí ya me voy a ir a la cama. ¡Mami! ¡Hala! No hace nada, pero porque no se puede oler a la cama. ¿Cómo tú fue a la escuela? Sí. ¿No botas de eso para sacarlo? No. ¿No le dijeron el tiempo de mi niña? No, nada. No, ya almorzaron. Pues bueno, pausamos un poquito el video porque tuve que ir al programa. El último programa del show del 7 me invitaron. Entonces, y aproveché, me traje un pastel que me regalaron. Pues bueno, yo me lo voy a llevar. Ahora sí voy a conocer a mi sobrina porque no la he alcanzado a ver. Y aproveché para que Dani me peinara. Me hice unas trencitas. Y pues bueno, ahora sí, vamos directo a conocer a mi sobrina. ¡Ay, mi chiquita hermosa! ¡No mucho! ¿No tienes sueño? No, es que ese ratito duré un buen rato así se está dedicado por el celular. ¡Ay, cómo el rato! ¡Ay, güey! ¡Hecho! ¡Hecho! ¡Sí! ¡A ver la bebida! ¡Hola, mamachita! ¡Ay! ¡Y está bien chiquitita! ¡Ah, es que está bebé! ¡Uno está hecho! ¡Sí! ¡Sí! Oye, ¿ya la cargaste? ¿Yo sí? ¡Sí! ¡Hasta aquí está en sus pies! ¿En serio? ¡Sí! ¡Es pesada! ¡Está pesada! ¡Sí! ¡Uy, mamá hermónchita! ¡No la despiertes, mi amor! Así que luego la decoración es lo que le estaba diciendo yo. Ya lo doy a mi mamá. Acá puso los chocolates, los llaveritos, galletitas, café. Pues bueno, yo me traje el pastel del programa. Ahí está. Y aquí está la bebida y ahorita la voy a cargar. Al parecer traí popó. ¿Ya comió? Sí. ¿Ya tomó leche? ¿Dos veces? Ay, mamá chita hermosa, cosita. Ay, pendeja. Es la buena pierna, ¿no? Está bien rosita. A ver. Ay, mamá chita. Sí, en la rodilla. Agua es, papá. Sí, sí, es eso del baño. Ay, creo que está. Sí. ¡Guácala! 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 Está poopiada. Ándale. Le toca a Leo cambiar su hermana. A la rodilla. Le toca los pañales. Le toca los pañales. Ahí está muy bueno. Ándale. 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 Bueno, Mateo. No. Chiquen. Chiquen. Ándale. Te toca cambiar los pañales. Ni modo. ¿Tú dijiste que la ibas a cuidar? Cuidado a cambiarla. Jajajajaja. ¿Tienes los orites de la niña? Ay, bien chiquititos. A ver. Vean. ¿Esos cuándo se los ponen? Antes de salir. Ay, está llorando. ¿Por qué llora, mamá? ¿Por qué llora, mamá? Pero estaba muy chiquita. Chiquita, de tamaño. O sea, aunque era 50 años. Ay, mamá. Mira qué hermosa estoy, tía. Miren. Ábrelo solo para que te tome el video tu tía. Ay, mamá. Ay, mamá. Por eso. Por eso. Aperiódó a los 7 meses. No, estaba largo. Ay, cortita. No, así está bien, mi amor. Gracias. Ay, concha de mucha. Oye, oye, aquí hay chiquita. Ay. Aquí hay chiquita. Sí, gracias. Rosa. Ok. ¿El chiquita, bebé, aquí? Sí, ahí lo pon ahorita. Ay, mamachita. Bonita. Está bien bonita. Esta es mía, esta es mía. Esa es tuya. Espérate, espérate, espérate. Ahorita la agarra así. Ay, la agarra. Ay, la agarra. No, esa es tuya. ¿Esta es mía? No. Sí. Esa es tuya. No, esa es mía. Acuérdate que la tomaste y me la diste. Esa es. Ya, 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 ya. No, esa es mía. No, esa es mía. ¿Esta es mía? Está bien chiquitita. ¿Esta es mía? ¿Esta es mía? Ay, bien. ¿Esta es mía? ¿Esta es mía? A ver. ¿Esta es mía? ¿Esta es mía? ¿Ves? ¿Esta es mía? ¿Esta es mía? ¿Esta? Sí, es tuya. Ay, moche. Vean la bebecita. ¿Qué es eso? Está bien chiquitita. ¡Ahora! O sea, es chato. Es por eso, es original. Sí, mamá. Pero es rosy. Nos parió, mamá. Está bien chiquitita, la bebé. ¿Qué? Con la coneja café. Para que no digas. Ay, 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 ay. Ay, güey. ¿Qué? ¿Se ve a la bebé? Ah, sí, me estás tomando nada más a mí. No, que se vea también la bebé. Yo la bebé. ¿Se sale? ¿Seguro? Sí. ¿Se salían ahorita? Voy a calentar la matriz. Voy a calentar la matriz. Ni modo. Josecito. Ay, mamayita. Uy. Uy. Ni, 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 ni. Ni, 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 ni. La naricita. La naricita. La naricita. Miren. Acércate por acá. Ya no es la plaquita. A la gordita. Se va a llamar Carla. Pesó 3 kilos 255. Está bien bonita. Miren. Vea. Está bien chiquitita. Muy bien. Que se vea todo. ¿Ok, Mateo? Sus patitas. Sus patitas. Y le quedan grandes. Y las calcetas le quedan grandes. ¿La qué? Miren sus. La pierna, mamá. No. A ver. La ropa. Vean de la bolita. No. La... Ay, 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 ay. Vean la mamá. Adivina quién. Ya. Ya, ya. Aquí está el barrio. Ya, aquí está el barrio. Ya, aquí está el barrio. Aquí está. Y le puede sacar. La Carlita. Ahí está. Carlita. Vean, ganas como de... De apretarla. Así es. ¡Oh! La ansiedad. Sí, mamá. Cuidado. ¿Te puedes subir? Te digo. Sí. A ver. A ver. Acuérdate. 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 No le cueste. Le pasa a tu mano. Le quita a mi bebé. Chuta mucho. Sí. Bueno, no le cuerdes. Y, pues, bueno, ya conocimos a mi sobrinita Carlita. Ya la cargué. Ya todo muy bien. Ya, si Dios quiere, pasado mañana ya se van para la casa. Entonces, ahí convivimos un poquito más. Pero, bueno, toda la espera de los nueve meses ya seguí el resultado. La huerquilla. Ahí está mi hermana. Ya nada más se va a recuperar. Y, pues, yo de ratillo a molestarla. Como también lo hago con Leo y con Mateo. Pero, bueno, esto fue todo. Ya, verdad, ya no vas a tener más bebés. No, ya, ya dice que ya va y que zafo. Ya no más. Con eso sostiene. Pero, bueno, esto fue el nacimiento de mi sobrinita Carlita. Que cae bien bonita mi bebé. Chita, mocha, chiquita. Pero, bueno, nos vemos la próxima semana en nuestro próximo video. A lo mejor iban a hacer travesuras con la bebé. No lo sé. ¿Qué va a pasar? ¿Quién sabe? ¿Verdad que sí, Leo? ¿Quién sabe? ¿Va que sí? Eh, ni saben de qué feo. Pero, bueno, está bien. Nos vemos la próxima semana en el próximo video. Y, pues, bueno, ya conocieran también a mi sobrinita igual que yo. Nos vemos. Chao.